Roberto Luebano, presidente municipal de Guadalupe, apuntó que se presentará ante el Cabildo la propuesta para firmar un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se permita pagar las cuotas a esta institución mediante las participaciones que le lleguen al municipio. Bueno, el tema, por supuesto, y eso obedece esta parte que les decía, de poder terminar con los compromisos, ¿no? A veces parece muy responsable dejar el barco a la mitad del camino, para mí es muy importante terminar hasta el día 14 de septiembre del 2016, pero con la lógica de resolver este tema del seguro que va muy avanzado. Justamente ayer lo saludé al nuevo delegado Sergio Sertuche, obviamente soy el principal deudor del IMSS, ya me conocía, pues, aunque sea de nombre, pero vamos muy avanzado, la gestión que está haciendo la diputada Claudia Anaya ante la Secretaría de Hacienda, que es ahí donde estamos verdaderamente negociando el tema de los recursos, va muy avanzado. Yo espero que en un lapso no mayor a un mes, a un mes y medio, ya podamos dar resultados. Incluso, déjame te digo, estaremos sometiendo a la consideración del Cabildo en los próximos días, un convenio para ya comprometer el asunto de las cuotas al IMSS mediante nuestras participaciones. Es decir, para que nunca más vuelva a suceder, nos están pidiendo que, como parte de los compromisos que el ayuntamiento haga para que sea sujeto de un rescate, pueda ya amarrar, atar las participaciones al no cubrirse, puedan ser atadas ya a las participaciones para que nunca más vuelva a suceder en Guadalupe el no pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, casi resolveremos de una vez y para siempre este tema en Guadalupe, sin dejar un solo adeudo que cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo espero que en los próximos días ya estemos dándoles más información. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.